Hola y muy buenas tardes, bienvenidos a el informativo EducaDigital, educación de calidad en un mundo digital. Durante tres días les estaremos informando acerca de este gran encuentro de docentes organizado por el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. En este momento nos encontramos con el Ministro Diego Molano. Ministro, ¿qué significado tiene reunir este número importante de docentes durante estos tres días y cuál es el objetivo? Realmente es ilusionante ver que más de 1.200 profesores vinieron de todos los rincones del país a acompañarnos en este gran evento EducaDigital porque son ya 1.200 educadores digitales. Es la prueba de que en Colombia los profesores quieren dar el salto a Internet, quieren utilizar las TIC, quieren utilizar el Internet para mejorar la calidad de la educación en el país, para utilizar el Internet como herramienta en el salón de clase, como herramienta para que sus alumnos tengan una mejor educación. Y no solo vamos a ver experiencias nacionales, también vamos a ver los programas de muchos otros países. Hemos tenido aquí hoy invitados a EducaDigital a gente de Brasil, de Uruguay, de Chile, de muchos países en que vamos a ver cómo están utilizando ellos las tecnologías de la Información y las Comunicaciones para mejorar la calidad de la educación en sus países. Hace 380 años, esta colonial población santandereana quizá no imaginaba convertirse en la promotora del buen uso de las tecnologías en el aula de clase. Hoy, San Juan de Girón es tradición, historia, cultura y ejemplo nacional en apropiación de estas herramientas. Este es nuestro comité de redacción de prensa escolar del Colegio Juan Cristóbal Martínez, quien representa el periódico en línea Notis, la noticia, juanquilmar.wordpress.com. El periódico virtual, para mí, el significado más grande es que el estudiante aprenda a leer, a escribir, a contar y a escuchar con TIC, con nuevas tecnologías. Nosotros publicamos noticias nuevas, actualizadas, que ayuden a las personas a utilizar este nuevo recurso. ¿Quiénes quieren trabajar sobre la capacitación de padres? Organizados en grupos colaborativos de trabajo y con su propio club de amigos de la tecnología, la informática, comunicación e información CATISI, se motivan los estudiantes para interactuar, aprender, compartir y hasta enseñar. Así crean sus propios proyectos. A nosotros nos correspondió la de negocios, pero ¿qué vamos a hacer? Ah, pues, empresas de comestibles. Yo me encargo de diseñar el blog. Por medio de la web 2.0, subimos a la red nuestro blogger con la idea empresarial. Aquí está la fuente, en la cual tenemos que estar seguros de... En un verdadero laboratorio de aprendizaje se ha convertido esta sala de informática, con nuevas iniciativas respaldadas por el rector de la institución. Queremos que toda la comunidad educativa, no solamente los docentes o los estudiantes, sino que también los padres de familia, se vinculen a ese proceso del manejo de las tecnologías. La fórmula ganadora. Alta dosis de carisma y responsabilidad de directivos y docentes, más apoyo de computadores para educar del Ministerio TIC, igual apropiación de la tecnología con excelentes resultados. Y precisamente luego de ver esta nota nos encontramos con una de las protagonistas en el Girón, en el departamento del Santander. Ella es la profesora Gladys, que lleva cerca de cinco años trabajando con temas de TIC. ¿Qué significa el estar aquí reunido con tantos docentes y recibiendo esta información por parte del Ministerio? Es muy grande y gratificante por parte de nosotros, los maestros que estamos congregados en este momento en el Hotel Tequendama, estudiando conocimientos relacionados con TIC. ¿Por qué? Porque vamos a ser los promotores número uno de Colombia en cada una de las instituciones del país, tanto de la zona urbana como de la zona rural, donde vamos a llevar conocimientos sobre cómo el estudiante trabaja en el aula de una forma moderna, rompiendo todos los parámetros y todos los paradigmas que hay sobre el uso de TIC, el uso de herramientas significativas en el aula de clase. Si nosotros hacemos páginas web, como hacemos en el colegio, hacemos los bloggers, hacemos wikis, hacemos ideas de negocios, aprendemos a través de videos, aprendemos a través de conocimientos adquiridos, a través de la web, significa esto que estamos mejorando cada vez el conocimiento, mejorando la información, mejorando cultura. Nos encontramos en estos momentos con el doctor Alejandro Piscitelli y quisiéramos preguntarle cuál es la importancia que han alcanzado las TIC en estos últimos 15 años en el desarrollo de la educación en Colombia. Bueno, ustedes vieron los gráficos recién, los grandes cambios pasaron en los últimos 5 años, porque antes estábamos en 144 alumnos por computadora y ahora han bajado a 18, 12, ¿no? Estos cambios, como lo dijo bien el ministro Molano, ¿no? Tiene varias manifestaciones. Primero tiene que ver con el tema de la infraestructura. Ahora Colombia tiene fibra óptica, está conectado con redes de alta velocidad, a internet y bueno, eso hace un cambio brutal. Por otro lado, bajan los costos de los equipos, el gobierno distribuye más equipos, los chicos empiezan a tener conectividad y equipos en su casa y básicamente lo que estamos viviendo es un fenómeno cultural, un fenómeno de que esta cosa de lo digital, de internet, de las redes sociales, que antes era de nicho, era una cosa muy acotada, empieza a penetrar a toda la sociedad. Dijo el ministro hace un rato que en Colombia hay 17 millones de colombianos en Facebook, ¿no? sobre una población de 44 millones, casi un tercio de la población. Esos son datos muy importantes que no son estrictamente educativos, pero que forman la base para que esta revolución educativa pueda tener lugar. Bueno, y estas apropiaciones de las nuevas tecnologías inician cuando el docente o el educador decide incorporarlas en el plantel educativo. Recordemos un ejemplo de ello en Sibundó y en el departamento del Putumayo. Que los docentes aprendan a usar la tecnología, la aprovechen y la incorporen en sus clases es uno de los compromisos de computadores para educar con los maestros de las sedes educativas públicas de Colombia. Ana María Muchavizoy Chindoy, docente de una institución educativa rural del municipio de Sibundó y Putumayo, nos cuenta cómo ha sido este proceso. La etapa de formación fue de gran importancia dentro de nuestro quehacer pedagógico aquí en este proyecto y en nuestra institución, porque al involucrar las TIC permitió que mejoráramos el trabajo con los estudiantes. Y ahora con el uso de la tecnología, que podamos tener como un archivo donde los niños y jóvenes puedan fortalecer esos saberes. Esto también es bueno, esto está para la fiebre, es bueno. Computadores para Educar, del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha formado en TIC a cerca de 43 mil docentes de todo el país. Este es solo uno de los 10 mil proyectos de apropiación de TIC en la escuela, que los docentes han desarrollado en sus sedes a nivel nacional. Proyectos productivos en su mayoría, que trascienden el aula de clases y se convierten en ejemplos multiplicadores para la comunidad educativa en general. Gracias a la etapa de formación de Computadores para Educar, a nosotros nos ha permitido un gran avance en cuanto es a la informática y al fortalecimiento de nuestra cultura indígena. Tradición, cultura y tecnología, la inspiración de la profesora Ana María, la misma que transmite a sus alumnos y comparte con su familia en estas expresiones características de su región. Y bueno, vámonos al otro extremo del país, a la Guajira. Nos acompaña en estos momentos la profesora Gisela Romero, quien lidera un proyecto con TIC en Fonseca, en la Guajira. ¿Cómo le parece esta reunión acá de tantos docentes recibiendo información acerca de estas nuevas herramientas aplicadas a las aulas de clase? Bueno, este es un encuentro donde los maestros interactuamos de un constante aprendizaje, donde cada maestro tiene una experiencia diferente y aprendemos uno de cada persona, de pronto metodología, experiencia, proyectos que ellos traen hasta acá. Y muy buenos estos encuentros, y gracias al gobierno, a Computadores para Educar, donde nos permite interactuar, compartir, y esto es una oportunidad que se nos da a todos los maestros donde vivimos en retiradas partes del país y gracias a Computadores para Educar, al Ministerio de Educación, a todo el Ministerio de Comunicación, donde nos permiten estas oportunidades para interactuar. Bueno, muchas gracias profesora. Y ahora los invitamos a ver precisamente una nota del trabajo que se hace en la emisora allá, en Fonseca. Despertar el conocimiento de la tradición y cultura de los niños de preescolar, mientras enseña a leer y escribir en el computador, es la meta de la docente Gisela Romero con sus pequeños de 4 y 5 años, que luego practican en el programa radial Talento Infantil y Algo Más, que se transmite por internet en la emisora comunitaria Fonseca Estéreo. El sol tiene frío, no quiere salir, metido entre nubes se ha puesto a dormir. Quise compartir esta experiencia que todas las personas escucharan, porque a veces nosotras como maestras dentro de un salón de clase hacemos tantas actividades, hacemos tantas experiencias significativas, pero si no las sacamos del salón de clase, no saben qué estamos haciendo. Una tortuguita me vea la cabeza, estira la patica y se le quita la pereza. Yo creo que amerita que esto sea como un jardín, que sea como un manantial de ideas, de proyecciones de los niños hacia otro mundo, y ojalá de que esto sea ejemplo para Colombia, sea ejemplo para la pedagogía moderna. Estas actividades son desarrolladas en la institución educativa agropecuaria sede Wilder Torres Martínez, de Fonseca, Guajira, como parte del proyecto de formación a maestros para apropiar la tecnología en el aula de clase promovido por Computadores para Educar del Ministerio TIC. Computadores para Educar emprendió el desafío hace 11 años de cerrar las brechas tanto sociales como regionales a través del uso de herramientas tecnológicas para que tanto niños como niñas de nuestro país tengan muchas más oportunidades. Nos encontramos con la doctora Marta Castellanos, directora del programa Computadores para Educar. Doctora, ¿qué significa el tener tantos ejemplos vivos acá presentes de esa apropiación de las TIC en todos estos procesos educativos y sobre todo en las aulas de clase? Bueno, pero para nosotros es algo espectacular. Tenemos más de 1.200 maestros aquí, haciendo presencia, atreviéndose a dar el paso hacia las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estos son profesores que tomaron la decisión de dejar atrás las tecnologías atrasadas y de dar un paso hacia el cierre de las brechas gracias a las TIC. Gracias a las TIC, ellos están mejorando la calidad de la educación porque estos profes no son profesores de sistemas ni de ingeniería, son profesores de matemáticas, de sociales, de lenguaje, son los profesores que se atrevieron a incorporar estas tecnologías dentro de sus aulas, dentro de las clases básicas. Esto es lo que nos permite más adelante generar impactos en la calidad de la educación. Pero eso no lo digo yo, lo van a decir las 48 experiencias que se van a exponer durante estos tres días en EducaDigital y son ellos, nuestros profesores, los testimonios, los protagonistas del cambio. Ok, doctora Marta, bueno, ya han pasado varios meses desde que Computadores para Educar entregó el primer computador portátil en la población de Salento, en el departamento del Quindío, un momento muy significativo en esta gran iniciativa nacional. Veamos. En un escenario cargado de cultura cafetera, patrimonio paisajístico de la humanidad y en presencia de más de 100 delegados participantes al simposio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, fue entregado el primer portátil a la institución educativa Boquía, ubicada en el municipio de Salento, Quindío, de más de 66 mil que distribuirá computadores para educar del Ministerio TIC en el presente año. Los portátiles adquiridos responden a la compra más grande realizada por el Gobierno Nacional, 66 mil 300, una cifra que duplicó la meta y que le permitió a Computadores para Educar un ahorro de 41 mil millones de pesos. Nos identificamos totalmente con este tipo de iniciativas que tienden a elevar el nivel educativo y a insertar a la juventud y a los niños las tecnologías de la información y la comunicación. No es solo llevar tecnología, es llevar conocimiento y cercanía de todos los colombianos independientemente de donde se encuentren, a las herramientas de la Internet, a las herramientas del conocimiento. La novedad de estos computadores es que son un aula móvil y lo más importante es que los computadores llegan hasta donde están los niños, es decir, a su ambiente natural que son las aulas de clases. De esta manera, eso genera un impacto directo en la calidad de la educación. Un impacto que reconoce la comunidad internacional como lo manifiesta el director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones de la UIT, máximo organismo adscrito a las Naciones Unidas, quien presenció la entrega. Sí, hay algunas experiencias en el mundo, pero esto es una de las más importantes porque es el objetivo de los niños rurales. Estoy muy impresionado. Este es el futuro. Tenemos que trabajar juntos para fortalecer esto, para asegurar que los niños tengan las mismas oportunidades que los niños en el país desarrollado. Como vemos, doctora Marta, Colombia asumió el compromiso de entregar cerca de 66 mil computadores portátiles en todo el país. Ya estamos finalizando año. ¿Qué balance podemos hacer al respecto? Bueno, todavía tenemos muchas entregas que estamos haciendo en este mes y principios de diciembre. Vamos a llegar sin duda a cubrir el 100% de las necesidades de este año, es decir, entregar los 66 mil computadores portátiles y también los 21 mil recondicionados. Pero el reto no es solamente la entrega, el reto es la formación de los maestros y esta formación la vamos a empezar en enero del próximo año. Todos los maestros que se vieron beneficiados con las tecnologías durante el 2011 van a ser testigos de lo que es el cambio en su pedagogía, de lo que es el aumento de las competencias, tanto en sus saberes pedagógicos como en los niños, porque aquí la herramienta más importante es el conocimiento, los contenidos digitales vinculando a los niños. por supuesto. Además de llevar equipos y capacitación a todos los rincones del país, computadores para educar también preservan medio ambiente. Los residuos electrónicos sin duda pueden llegar a ser un problema si no se hace una disposición final congruente y consecuente con las necesidades del país. Los residuos electrónicos provienen de computadores, televisores, celulares y otros equipos electrónicos viejos y que ya no se usan. Y cuanto a los residuos de equipos de cómputo, el Plan Video Digital designó el programa Computadores para Educar para que desarrolle la iniciativa de impacto de las TIC en el medio ambiente, la cual busca prevenir y mitigar los efectos negativos de los residuos electrónicos. Con ese objetivo se creó el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos Senarim 2007 en Bogotá. Los computadores como tal tienen algunos materiales, algunos componentes que no son biodegradables y que al ser colocados digamos al aire libre pueden generar reacciones químicas que pueden dañar o deteriorar la naturaleza. El 8% de los equipos donados a computadores para educar llega a Senarim donde son desmanufacturados y convertidos en materias primas para otras industrias. Otras piezas sirven para construir robots. Sabiendo que son para niños le ponemos algo siempre didáctico, algo que le levante la curiosidad a ellos que ven la posibilidad que así se puede. Bueno, un verdadero ejemplo de cómo a temprana edad se están aplicando estas herramientas tecnológicas en las aulas de clase. Los invitamos mañana al segundo día de este gran encuentro con docentes acá en el informativo EducaDigital educación de calidad en un mundo digital. Música 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 ¡Gracias!